El autotest aún no está en las farmacias y sigue prohibido en Santa Fe. Tras la aprobación del autotest por parte de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, Claudia Varela, presidenta del Colegio de Farmacéuticos, aclaró que los equipos aún no se venden en comercios locales y ni siquiera están habilitados en la provincia. En Santa Fe aún rige una resolución que prohíbe la venta de los autotest. Primero se necesita que el mismo Ministerio de Salud Provincial apruebe la venta en farmacias. Por otro lado, el Colegio de Bioquímicos de Santa Fe, segunda circunscripción, ha solicitado una reunión formal con autoridades del Ministerio de Salud con el fin de tomar conocimiento sobre la posible implementación o no en el territorio provincial y el seguimiento de la trazabilidad de la notificación ACISA. La circunscripción sostiene su preocupación sobre la correcta implementación de dichos ensayos donde destacan distintos puntos. El más importante es que el ANMAT indicó que proporcionan resultados orientativos sin valor diagnóstico concluyente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!